El Consejo Nacional de Drogas inició una campaña presencial y virtual denominada Prudencia por la Vida con la finalidad de orientar a los vacacionistas durante la Semana Santa sobre el peligro que representa el uso de sustancias psicoactivas para la salud y en especial al conducir o compartir en playas, ríos o montañas. El presidente del Consejo, Jaime Marte Martínez, dijo que ese organismo se suma de esa forma al operativo Compromiso por la Vida a Semana Santa 2021 que coordina el Centro de Operaciones de Emergencias. Estaremos a nivel nacional en los palmearios y bienes de la ciudadanía de manera que los ciudadanos que se van a trasladar a los sitios de diversión, a los pueblos tomen todas las medidas de precaución en interés de evitar accidentes. Los detalles de la iniciativa preventiva que se extenderá hasta el domingo de Resurrección los ofreció Marte Martínez y un equipo de técnicos del Consejo de Drogas durante un encuentro con los medios de comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.